Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señor Casares, ha estado usted a dos insultos de convencernos de que había que apoyar a Pedro Sánchez. Señorías, señor Bolaños, bienvenido a la realidad. Esta es la realidad que ha dibujado Pedro Sánchez. Esta, la de hoy y la de estos días, es la realidad que Pedro Sánchez quiere para España. En estos días, y es muy especialmente hoy, se han dado cuenta ustedes de quién, por desgracia, gobierna realmente España. No es Pedro Sánchez, no es usted, señor Bolaños. Ustedes hacen lo que le dicen que tiene que hacer. Lo que le dice, no Pedro Sánchez, lo que le dice un señor, un prófugo de la justicia que vive en Waterloo y que no puede pisar suelo español porque está acusado de graves delitos. Y, señorías, esto no es lo que votaron los españoles. No. Los españoles no votaron tener un gobierno secuestrado porque únicamente representan el 1,6% de los votos. No es verdad. No mientan en eso también, señor Bolaños. Esto es la decisión de un temerario como Pedro Sánchez, capaz de todo por el poder. Capaz de poner España de rodillas ante un señor que, como digo, no puede pisar España porque está huido de la justicia. Y a lo largo de estos días, señorías, hemos vivido un espectáculo francamente bochornoso. Y ya nos ha dicho la señora Nogueras que va a haber muchos espectáculos bochornosos como este, señor Bolaños. Los socios de gobierno se han acusado unos a otros de intentar engañarse. Sumar con el PSOE, Podemos con Yolanda Díaz, Puigdemont con Sánchez y así hasta convertir algo tan serio en una sátira del café de Rick de Casablanca en la que todos los socios del gobierno se escandalizan de que en esta cueva de trileros se mienta y se engañe mientras todos ellos intentan engañar al que tienen a su lado. Esto es lo que ha diseñado Pedro Sánchez. Esto es el gobierno de coalición progresista del Partido Socialista y 25 partidos más, señor Bolaños. Señorías, España nos merece este espectáculo deplorable. Ya solo advertí el pasado 15 de noviembre el señor Núñez Feijó al señor Sánchez. Cuando el independentismo le falle, cuando la legislatura le supere, no me busque. Yo me quedo con la mayoría de españoles a los que usted considera de segunda. Y la señora Nogueras, se lo ha recordado, le ha dado la orden de que considere a todos los españoles que no sean catalanes de segunda. Y el Partido Popular estará con los catalanes y con el resto de españoles, como ha hecho siempre. Y vienen ustedes hoy, señor Bolaños, a pedirle a mi grupo parlamentario que cambiemos de opinión. Que mintamos, en definitiva, por hablar claramente y que nos entienda todo el mundo. Y que votemos en contra de los intereses del conjunto de los españoles, simplemente para salvarle la cara a usted y al señor Sánchez. Y yo le digo, no se confunda, en esa bancada de ahí no va a encontrar usted a ningún socialista. En esa bancada de ahí tenemos más dignidad y palabra que toda esa bancada que tiene usted detrás. Señor Bolaños. Y no, señor Casares, no se perjudica con estos reales decretos, no aprobándolos, no se perjudica a los españoles. No mientan también, por favor. No se les perjudica. Aquí los únicos perjudicados son ustedes que descubren que son el gobierno más débil de la democracia. Por mucha chulería con la que suban a la tribuna, por mucho desprecio que tengan a los partidos de la oposición, en el fondo, y ustedes lo saben, son el gobierno más débil de la democracia. Y hoy lo hemos podido ver aquí como ustedes, lejos de pedir el voto a sus socios, se han dedicado toda la mañana a insultar a esa tribuna, de ahí esos leales defensores del conjunto de los españoles. Claro que ustedes, claro, decirle que ustedes no se fían de sus socios es algo evidente. Tampoco ellos de ustedes, por lo visto, porque hay que ver las intervenciones que hemos escuchado hoy aquí. Por cierto, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? No lo han dicho. Negocian en despachos oscuros. No han dicho hasta dónde están dispuestos a llegar, señor Bolaño, señora Montero, para complacer a la señora Nogueras, para establecer eso que ellos buscan tan insistentemente, que es que haya españoles de primero y españoles de segunda. Señores, si quieren no perjudicar a la gente, lo que tienen que hacer es retirar este real decreto de la votación de hoy, negociar con el primer partido de España, que es el Partido Popular, y, en definitiva, gobernar para todos y no para unos pocos, señor Bolaños. Y verá, decía usted que los datos avalan su gestión. Y, hombre, hay que tener mucho cuajo, señor Bolaños. Verá, le voy a dar una serie de datos. Dicen ustedes que estamos, que vamos como una moto, pero traen un decreto anticrisis. Ya me contará cómo es posible esto cuadrar el ir como una moto y los decretos anticrisis. Tenemos más déficit que en el año 18. Más deuda. Doscientos millones de euros diarios. Así se endeudan ustedes. Nosotros no crecemos. Nos crecemos a base de deuda. Le pasamos este crecimiento, el pago de este crecimiento, a las generaciones futuras a las que ustedes han abandonado. Hemos tenido la mayor caída de renta per cápita de la Unión Europea desde 2020. Volvemos a estar entre los países pobres de Europa, con derecho a solicitar fondos de cohesión, señor Bolaños. De esto vienen ustedes a presumir aquí, de que volvamos a ser, a estar en el club de los pobres de la Unión Europea. Tenemos un 32% de niños en riesgo de pobreza y 12 millones de españoles en su conjunto están en riesgo de pobreza. Y la pobreza extrema en el punto más alto desde el año 2008. No, señor Bolaños. Sus políticas no funcionan. Sus políticas empobrecen a los españoles. Y en el Partido Popular vamos a votar que no a este real decreto. Claro que sí. Vamos a votar que no. Vamos a votar que no a que el Gobierno menosprecie al Parlamento convirtiendo los reales de decreto ley en la forma ordinaria de legislar, hurtando a los diputados y a los senadores sus funciones constitucionales. Votaremos no a que gran parte de la subida de las pensiones y del sueldo de los trabajadores, en lugar de servir para que las familias lleguen a fin de mes, vaya a parar a las arcas del Estado por negarse ustedes a defractar el IRPF. Diremos no a que el Gobierno haya dejado fuera la subida ya pactada de sueldo con los funcionarios. Diremos no a la subida de impuestos a la electricidad y al gas a las familias, sobre todo a las rentas más bajas, mientras ustedes le pagan el tren a los ricos. Nos oponemos a que el Gobierno pueda intervenir arbitrariamente en empresas. Hay que tener mucho cuajo para quedarse con dos mil millones de euros para maniobrar en empresas privadas y, sin embargo, rechazar una ley de Lela que solo cuesta 38 millones de euros. En definitiva, nos oponemos, como siempre, a que haya españoles de primera y españoles de segunda, que eso es exactamente lo que le estuvo exigiendo hoy en toda su intervención la señora Nogueras y aquí el señor Casares no ha salido a desmentirlo. Eso es a lo que está dispuesto el señor Sánchez, a vender al 80% de los españoles simplemente para mantenerse en el poder. Y nosotros nos oponemos a esos peajes políticos. Señor Bolaños, le exigimos que retire este real decreto de la votación y negocio uno nuevo, con las exigencias que ya conoce del Partido Popular. La bajada del IVA, la no subida del IVA en la luz, la subida de las pensiones y el sueldo de los funcionarios, pero a la vez también ajustando el IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros al año. Bueno, apoyar también la bajada del IVA en alimentos esenciales, añadiendo carne, pescados y conservas. Le repito, traigan un nuevo real decreto ley con nuestras propuestas, incluyan aquellas medidas en las que estamos de acuerdo, las conocen ustedes de sobra y al día siguiente lo podremos aprobar aquí. Hay tiempo de sobra, no engañen a los españoles. Le diré, finalmente, simplemente una cosa. Nosotros no somos lo que ustedes denominan progresistas. Nosotros somos del IVA. Nada más y muchas gracias.